Muy bien, seguimos adelante en esta segunda mañana. Estamos con invitados, que desde ya les agradecemos la visita al piso. Se han cruzado prácticamente toda la ciudad para llegar. Referentes de la vecinal del barrio Santa Fe, David Marino y Vanessa D'Amelio, Presidente y Vicepresidenta. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Juan. Gracias por invitarnos. Y bueno, a disposición acá. Bueno, una noticia triste me parece, ¿no? Porque cuando se logran cosas por ahí para el barrio, le digan que perduren, que se disfruten y en este caso hay destrozos que se produjeron en la plaza. Sí, la verdad que muy triste, muy consternado por lo que pasó el domingo a la mañana cuando nos encontramos con que habían roto los bicicleteros de la plaza. Así es. ¿Bicicleteros que se habían colocado hacía muy poquito? Sí, lo hacía mucho. ¿La municipalidad está acomodando la plaza? ¿Está poniendo luces, ley para inaugurarla? Claro, el tema es que salió un proyecto de mi plaza con un grupo de vecinos y bueno, entonces la municipalidad está terminando ese proyecto, pero no los dejan terminar porque siempre rompen algo, siempre se roban algo, rompen algo, entonces como que están atrasando ese proyecto. Claro. ¿Proyecto que incluye la iluminación, los bicicleteros, los juegos, etcétera? Todo, sí, tal cual. Entonces, digamos, antes de que se inaugure ya varias veces hubo que ir cambiando. Cambiando varias veces, sí, sí. En vez de avanzar se retrocede, se pierde tiempo, inversión de la muni, bueno, es todo un tema. En este caso, bueno, ahí vamos a ver fotos de los bicicleteros que fueron rotos. Estamos hablando de bicicleteros que son estructuras de hierro, digamos, que son... Sí, creo que hasta con el hormigón y todo. Sí, tenían pedazos de hormigón cuando los encontré. Mirá, ahí está, cuando los cargué en el auto, bueno, un pedazo lo tuve que sacar, pero ese estaba, es hormigón. Claro. Tiene que haber sido alguien con fuerza y bueno, no sé, no sabemos si fue uno, dos, tres... Sí, seguramente entre varios, con tiempo y con ganas de romper, ¿no? Sí, exactamente, porque fue entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Sí, y da mucha impotencia, digo, ¿no? Porque cuesta acomodar las cosas, ¿no? Trabajar para el barrio, para un beneficio para todos los vecinos. Y en definitiva es otro vecino el que va y que destruye, ¿no? Sí, sí. Los vecinos que presentaron el proyecto se tomaron su tiempo llevando el papelerío, los vecinos que votamos, en vez de adelantar es como que vamos para atrás con estos hechos. Como decían, no es la primera vez que pasan, ya en esa plaza en particular, que es la plaza Papa Francisco, ya hubo otros hechos. Sí, han sacado los arcos, los pusieron a los arcos y en una semana los sacaron. Ahora la Muni volvió a poner los arcos, puso un mástil en el medio de la plaza, bancos nuevos, cestos nuevos, los tableros para jugar al básquet, faltan los aros, pero los tableros ya están, un montón de cosas, los bicicleteros, hizo el caminito a la vuelta de toda la plaza. Que también en su momento la rompieron, porque estaba todo medio fresquito y suben los vehículos arriba de la vereda de la plaza, así que es como que no cuidan, no cuidan nada. Realmente es una pena porque todo esto es para el beneficio nuestro, para el vecino, y es una lástima que no sepan cuidar nada. Sí, imagino que era mucha bronca, mucha impotencia, ustedes que también trabajan en la vecinal. Porque cuando uno trabaja como equipo para adelantar en el barrio, lo primero que te dicen, pero no se ven las obras, no se ven nada, siempre el barrio está igual, pero siempre el barrio está igual justamente porque no se progresa por estas cosas que están sucediendo. Sí, complicado, ¿no? Sí. ¿Pudieron tomar contacto con la gente de la municipalidad, si lo van a estar arreglando nuevamente? Mirá, yo con el que tengo más contacto es con Fernando Salinas, que el domingo estuvimos hablando, me pidió que haga la denuncia, fui y la hice, se la mandé, él la presentó el lunes a la fiscalía, y bueno, esperemos que a través de la cámara que está ahí en la esquina puedan ver algo y detectar a ver quién o quiénes fueron los que hicieron esto. Bueno, ese es un dato, digo, ¿no? Hay una cámara de seguridad ahí en la zona que debería haber detectado algo, visto el movimiento. A través de esa denuncia que se hizo en papel, la fiscalía calcula que va a haber imágenes y va a ver si puede ver algo. ¿Y ustedes saben, tienen sospecha de quién puede ser los que van y generan estos daños? ¿Son gente del mismo barrio, gente que va a otros lugares? La verdad, yo no tengo idea, porque vos, a la hora que vayás siempre hay gente en la plaza, es muy concurrida, a altas horas de la madrugada siempre, cuando la noche está linda. En todo momento hay gente ahí. Sí, es muy concurrida esa plaza. No sabemos si se toman, si se drogan y después hacen lo que hacen, pero no tenemos una certeza bien para decir, bueno, fue este, vamos a decirle que lo arregle o... Sí, sí, claro. ¿Viste? Ahora dependemos de que la cámara haya captado algo y que la fiscalía tome... O sea, en ninguno de los hechos que hubo nunca se pudo identificar a la autoridad. No. No, y en todo hicimos la denuncia como corresponde y después quedan en manos de la fiscalía. Bueno, esperemos que... Sobre todo que tome conciencia, digamos, que se están perjudicando a ellos mismos, digamos. Tal cual. Perjudican a ellos mismos y al vecino que tienen al lado, digamos, ¿no? Es que es así, tal cual. Es una locura. Bueno, ¿y cómo está el barrio, más allá de esto? Porque el trabajo para ustedes es cotidiano, buscar mejoras, buscar avances. Bueno, hoy estaba pasando la máquina, el tema de las calles, porque con el tema de la lluvia... Tempranito estaba. Sí, la municipalidad hace trabajo, los residuos mayores los pasa a buscar, los nocturnos andan... Sí, andan. Sí, que tratamos de que al vecino todas esas cosas no deje de funcionar. Hacer los reclamos si se quema una luz, si, no sé, si la calle quedó un pozo hoy cuando pase la máquina mañana a hacer el reclamo... O sea, se está trabajando bien dentro de todo. Estamos haciendo cosas. Ahora estamos, no sé si va a poner la foto del terreno vecinal. Que estamos, ya empezamos el viernes pasado a cerrarlo con tejido. Esa es la plaza. Esa es la plaza. Esa es la plaza. Y bueno, tenemos miedo de que nos hagan vandalismo también ahí, con todo lo que nos costó levantar el tapial y ahora cerrarlo con el tejido. Los bicicleteros se encontraron ahí, ahí dentro del terreno se encontraron. Lo arrancaron y lo tiraron. Lo arrancaron y lo tiraron ahí como diciendo, vamos a dejar la evidencia acá. Sí, que por eso estamos esta semana, vamos a ver si lo podemos terminar de cerrar, así queda más seguro por lo menos el terreno vecinal. El tema de iluminación, bueno, el anhelo imagino en algún momento también de poder empezar a pavimentar, tanto en el barrio. Sí, ahí se han hecho reuniones en algunas cuadras, pero todavía no hay, no se llegó al porcentaje. Pero ya hay vecinos interesados. Sí, 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 ya han abierto carpetas, así que esperemos que en algún momento, una vez el intendente dijo, si logramos hacer una cuadra en el barrio, así los otros vecinos se incentivan. Ya se incentivan, claro, tal cual. Sí que bueno, se está trabajando sobre eso. Siempre estamos haciendo algo. Bien, uno de los barrios más nuevos de la ciudad. Y aparte cada vez sigue creciendo, sigue creciendo muchísimo. Ya la última vivienda, imagino todos los vecinos ya viviendo, las últimas que se entregaron. Sí, el año pasado, en diciembre, sí, ya están. Y bueno, los terrenos que vendió la municipalidad, ya hay vecinos que pudieron levantarse la casa, otros están cerrando. Así que cada vez más grande el barrio. Bien, bien. Y más responsabilidad también. Más responsabilidad también, sí, tal cual. Sí, porque además es un barrio grande, hay una gran cantidad de vecinos. Y bueno, con las demandas también de un barrio nuevo, digamos, ¿no? Poder tener escuelas cerca, poder tener... Sí, tenemos el Alejandro Gutiérrez, la escuela, el jardín, 353. El tema luces, han puesto luces LED en la EVA Perón. En la EVA Perón. Entre Ben y, bueno, la obra está llegando a los semáforos, a Perón y Perón. Bien. Hasta ahí ya hay luces LED. Y en el barrio, hace poquito, colocaron un pedido que habíamos hecho de la comisión, en la calle Urquiza, entre Pujato y... Y Pinto Lucero. No. Pujato y Riondo. Ahí faltaba luminaria. Y la municipalidad, claro, ya está, organizó todo con el tema de la plaza, iluminar todo, entonces dejar todo eso bien iluminado. Bien. Así que se va avanzando de un poco. Se va avanzando con los reclamos y para que el municipio también pueda dar respuesta a las demandas de barriales. Bueno, David, Vanessa, les agradecemos la visita. Ojalá que sea la última vez que tengamos que hablar de que se rompen cosas en la plaza, en el ámbito público. Que se pueda solucionar rápido y que puedan hacer la elaboración en breve. Sí, ojalá. De todos los trabajos de la plaza. Una obra muy necesaria por la luminaria, que va a quedar más iluminado en la plaza, digamos, que es donde se hace junta. Entonces van a quedar más expuestos los chicos ahí. Y bueno, déjame que te comentemos un evento que vamos a hacer el 11 del mes que viene. En noviembre. Musical ahí en el playón. No tenemos confirmado a las bandas, pero apenas tengamos armadito todo, te vamos a pasar la información así. Invitar a los vecinos, a los vecinos de toda la ciudad, porque cuando hemos hecho eventos, han ido gente de toda la ciudad. Sí, de muchos hogares. Mucha gente. Organizado directamente desde la vecinal. Desde la vecinal. Desde la vecinal. Sí, sí, sí. Bien. Buenísimo. Bueno, cuando tengan más datos, se acercan y difundimos. Dale, muchas gracias. Muchísimas gracias. A vos. No, por favor. Vamos a una pausa y ya volvemos.